de la noche con 45 minutos y volvemos a los periodistas. Hay información muy relevante que se impartió en la conferencia de prensa allá en Palacio Nacional, que tiene que ver con algo que al principio de los periodistas le informamos la lo que el secretario de salud declaró e informó sobre un medicamento, un medicamento que es auxiliar, que es positivo para combatir el COVID-19. Le informábamos que el secretario de salud era una información, fíjese, la estoy buscando, que a Alejandro Páez le pareció que era una muy buena noticia porque el secretario de salud dijo que el uso del fármaco Remdesivir ha dado resultados positivos en enfermos críticos por COVID-19. Y hace un rato el subsecretario Hugo López-Gatell informó que el uso de fármacos que están en fase experimental, pues México tiene una guía precisamente sobre su uso. Y a ti te toca dar la buena noticia, Alejandro, de lo que dijo López-Gatell. Sí, este este medicamento, Álvaro, amigos, el Remdesivir, pues México tenía un grupito experimental ya que estaba al que se lo estaba aplicando. Recordarás, Álvaro, que en algún momento dimos la noticia hace un par de semanas, la daba el secretario de relaciones exteriores, decía el canciller, pues sí, sí estamos en una mañanera, sí ya tenemos a un grupito ahí al que le estamos haciendo pruebas, que parte de pruebas que se están, me imagino, haciendo en todo el mundo. Hoy acaba de decir el subsecretario Hugo López-Gatell que el uso de fármacos que están en en experimentación, pues, en específico el Remdesivir, ya posiblemente sea, dice él, el Remdesivir posiblemente sea prometedor, esa es la frase que utiliza. Recuerda que los ensayos que hay del medicamento aún son limitados, como lo lo decíamos hace un momento, y son muy modestos. Remdesivir no es un medicamento, dice esta tarde el doctor Hugo López-Gatell, que esté autorizado para su uso generalizado, es decir, para todo mundo, ni en México, ni en ninguna parte del planeta. Lo que sí está autorizado, agregó Hugo López-Gatell, es para participar en los ensayos clínicos, y para ello se tiene la guía uso de medicamento de eficacia no demostrada en pacientes con COVID-19 atendidos en hospitales de la República Mexicana, que deja claro cuáles son los límites de uso de este tipo de medicamentos. Bueno, pues por lo pronto, tanto el subsecretario como el secretario Alcocer, pues están optimistas en los resultados que se han tenido con siete pacientes. Yo decía nueve, no, son siete pacientes que a los cuales se le está aplicando esto de manera casi experimental, o sea, no, no, aún cuando se arrojen resultados como sucede, puede ser que se tarde un tiempo en estar en disposición al público, Álvaro. Sí, y nada más rapidísimo, una actualización de la información que le di.